...robaron oro, plata, zinc, cobre, contenedores, con todo eso, y bueno, pues entiendo que ocurrió en una mina. Te escuchamos con el reporte Omar Hernández. ¿Cómo estás hoy? Buenos días. Gracias, Paula. Buenos días. Existe una fuerte presencia militar y policíaca en la zona del semidesierto de Zacatecas, al norte de la entidad, ya que efectivamente en una acción coordinada, perfectamente coordinada, un comando delictivo, se llevó seis góndolas de tractocamiones de trailers que iban enganchados, los separaron para evitar que fueran seguidos a través de los sistemas de geolocalización, los engancharon a otros, y muy probablemente nos refieren que ya hayan salido del Estado o incluso del país. A la hora que se llegó el reporte, se desplegó, llegaron a lugar elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, pero ya no pudieron localizar los contenedores. Sí rescataron a los operadores de los trailers, también a guardias de seguridad privada de las minas, y se ha establecido en toda esta región del semidesierto este intenso operativo para prevenir más robos, alrededor de una decena de minas, complejos mineros, los más relevantes en oro y plata del país que se encuentran en esta región. Así pues, te confirmo el robo de seis góndolas. Te agradezco muchísimo.